Partieron, Viriato por el centro en el primer lugar, competitivo alcanzándote, avanzando al primer lugar. Segundo queda Will Van, tercero vamos Dominguin, cuarto Viriato, quinto aquí de Harry Kane, último lugar a medio cuerpo, Parque del Retiro. Will Van en el primer lugar, medio cuerpo en los 1300 metros, aumenta su ventaja a un cuerpo. Segundo por fuera, vamos Dominguin, tercero a medio por el aropalo, competitivo, cuarto se ubica Victory Road. En la quinta ubicación quedó Viriato a cuerpo y medio, sexto corre Parque del Retiro a dos cuerpos, último Kiss de Harry Kane a uno, en los 1000 metros. Will Van en el primer lugar, segundo vamos Dominguin por el lado exterior, tercero competitivo por el lado de los palos, cuarto se ubica Viriato, quinto queda Victory Road. Penúltimo Parque del Retiro, último a dos cuerpos, Kiss de Harry Kane y están girando la última curva. Mantiene el primer lugar, Will Van entrando a tierra derecha, vamos Dominguin alcanzando por el lado exterior, va cortando distancia, pasa al primer lugar, segundo Will Van. En la tercera ubicación competitivo por el lado interior, en los últimos 400 metros vamos Dominguin en el primer lugar, Viriato avanza por fuera pasando al segundo lugar, tercero competitivo, cuarto se ubica Parque del Retiro por fuera. Enfrenta a los 200 metros finales, vamos Dominguin mantiene el primer lugar, Viriato está en el segundo lugar, a pescueso, tercero competitivo, cuarto se ubica Victory Road, quinto Parque del Retiro, último 50 metros. A corta distancia Viriato, vamos Dominguin mantiene cada vez en taja, en pareja por fuera Viriato, los dos casi iguales, últimos metros y esa estrecha de llegada entre Viriato y vamos Dominguin, tercero Parque del Retiro, cuarto competitivo, quinto, cuarto, Cuarto Victory Road, quinto competitivo en los últimos lugares, Will Van. En el sexto de la tarde, veíamos entonces cómo termina esta carrera, un tremendo mano a mano, Viriato con Elías Toledo y vamos Dominguin, Víctor Miranda, y tercero que va finalmente Parque del Retiro con Pablo Fadero, cuarto lugar para Luis Rivera con Víctor y Roar, en el sexto compromiso, nariz solamente ventaja para Viriato con Elías Toledo. Taja un cuerpo, segundo por fuera, vamos Dominguin, tercero a medio, por el lado, palo competitivo, cuarto se ubica Victory Road, en la quinta ubicación quedó Viriato a cuerpo y medio, sexto corre Parque del Retiro a dos cuerpos, último Kiss de Harry Kane a uno, en los mil metros, Will Van en el primer lugar, segundo, vamos Dominguin por el lado exterior, tercero, tercero competitivo por el lado de los palos, cuarto se ubica Viriato, quinto queda Victory Road, penúltimo parque del Retiro, último a dos cuerpos, Kiss de Harry Kane y están girando la última curva. Mantiene el primer lugar, Will Van entrando a tierra derecha, vamos Dominguin alcanzando por el lado exterior, va cortando distancia, pasa al primer lugar, segundo Will Van, en la tercera ubicación competitivo por el lado interior, en los últimos 400 metros, vamos Dominguin en el primer lugar, Viriato avanza por fuera, pasando al segundo lugar, tercero competitivo, cuarto se ubica Parque del Retiro por fuera, enfrenta a los 200 metros finales, vamos Dominguin mantiene el primer lugar, Viriato está en el segundo lugar, a pescueso, tercero competitivo, cuarto se ubica Victory Road, quinto Parque del Retiro, último 50 metros, a corta distancia Viriato, vamos Dominguin mantiene cada vez en taja, en pareja por fuera, Viriato, los dos casi iguales, últimos metros y esa estrecha de llegada entre Viriato y vamos Dominguin, tercero Parque del Retiro, cuarto competitivo, quinto.